Hola, hola, buenos días. Bueno, que estaba yo aquí haciendo las camas y esas cosas, porque ya fui a llevar a la peque al cole, vine aquí a hacer las camas y ya me vino el repartidor. Total, que al final ya me voy a quedar que no voy a hacer nada de casa. Os voy a enseñar esto y luego voy al centro comercial de aquí para comprar unas cositas y luego ya limpiaré la casa así en plan rápido, porque es que me lío, me lío yo sola. Esto es una colaboración con Desenio, que por si no lo conocéis, es una página que tiene cuadros preciosos, láminas y demás, y me encanta. Os voy a dejar por aquí el descuento por si queréis aprovecharlo y abajo en la receta de información, como siempre, pues eso, todos los links para que vayáis a crucear y bichear, porque tiene cosas preciosísimas. Os voy a enseñar, yo escogí de este tipo porque a mí me gustaba, yo quería algo así en plan tono verde, es verdad que me lo esperaba como más clarito, pero no pasa nada porque me encanta. Este va a ir para el salón para darle así un toque más ahí en un cuadrito. Y luego esto de aquí que cogí ahora, ya son más tonos en plan tonos arena, tonos beige, esas cosas que lo quiero poner todo aquí en una hilera del pasillo, que va a quedar divino de la muerte, y tengo unas ganas de haberlo puesto ya que me muero yo sola. Total, que os enseño, cogí así de este tipo, aquí es como una plumita. Este me parece preciosísimo, es que este es, wow, esto es genial, ¿eh? Este así también con el trigo, ¿verdad? Aquí el mar, obviamente, yo el mar y la vaina de mi casa, sí o sí. Y este también que me parece espectacular. O sea, me diréis que no, pero es preciosísimo. O sea, es que me encanta. Bueno, esto así en plan en lámina. Y luego cogí también, pues marcos de estos, cogí tres, pues eso, para ponerlos aquí, porque así ya queda divino de la muerte. Y además lo que me gusta es que, obviamente, son del mismo tamaño, pero tienen esta, esto así en blanquito que no se llega a ver solo el cuadro. No sé si me explico. Lo voy a hacer para que me lo veáis, porque si no, me explico fatal. Mirad, os voy a enseñar una chorrada, pero esto, que por cierto no es cristal, ¿vale? O sea, que no hay riesgo de que se rompa. Viene aquí con esta capita así para quitárselo. Y esto es, esto es vicio puro. Me diréis que soy la única que me encanta hacer esto, ¿eh? Oye, como cuando se quita de la pantalla del móvil, recién nuevito, el pastillito de ese, me encanta. Me encanta. Es que la verdad que los marcos estos tienen súper buena calidad y, no sé, me parecen muy bonitos. Muy clásicos, porque ya sabéis que tampoco soy mucho de poner culurines, Nina. Pero me mola, me mola mucho, ¿eh? O sea, ahora veréis el resultado, porque ahora lo pondré ahí en el pasillo para que lo veáis. Bueno, y para que lo vea yo, que tengo ganas. Pero, pero vaya, que tenía yo ganas de recibir esto. ¡Qué monería! ¿Veis? Mirad lo que os decía. Tiene así como este... ¡Uy! Tengo una leche. Tiene así como este marco por ahí, que me parece preciosísimo. De verdad, a ver qué opináis vosotras, pero me parece, o sea, una cucada. Lo voy a montar ahí para que lo veáis, ¿eh? Madre mía. Mirad, no sé si lo apreciáis desde aquí así, pero es que me parece súper precioso. Es verdad que me quedan estos dos, que me tengo que hacer con otros cuadros para ponerlo, porque, claro, me costó elegir ahora porque realmente quería ponerlos todos, porque, claro, entrar, entran. Pero bueno, ya me haré con más, y la verdad que me parece preciosísimo. Es que me encanta, me encanta. Por cierto, os enseño que aquí esto ya estaba, o sea, esto estaba del anterior dueño, porque además, de hecho, veis que hay ahí como gotelé. Y, claro, el anterior cuadro que tenía antes, pues lo tapaba, y este, pues se queda como un poco más cortito y se ve un poquito por encima. Pero bueno, igual otro marco que tenga, que sea un poquito más grande, sí que lo va a tapar y ya lo pondré ahí. Pero vamos, que aún así, me encanta. Divino. Hola, hola. Os hablo desde aquí el blog porque quiero comprar un libro que ahora os enseñaré y tengo 14 euros de descuento aquí en Carrefour, así que he aprovechado y vengo. Ahora os cuento más. Voy a buscar. Mira, este de Javier del Castillo, que es el marido de la coquete, se lo regalé a mi hermana por su cumpleaños. Y ahora a ver si encuentro el de la vecina rubia, que me apetece mucho. Acabo de salir del centro comercial y al final casi es que no os hora de nada porque he hecho mogollón de cosas. Mirad, le compré también esta, como si fuera de porteo, para la peque, para que lleve el haya a sus muñequinas de porteo. Luego compré el libro que os conté, de la vecina rubia esta, o como se llame, y luego me apunté al gimnasio, que ya mandé ahora el mensaje a mi amiga, que nos queríamos apuntar las dos, pero yo ya me apunté porque dije, quiero venir ya y empezar, porque nos íbamos a apuntar a Pilates ahí en el barrio, pero es que es más gente mayor. Y aparte que solamente, creo que dos días a la semana. Y claro, yo aquí puedo venir todos los días que quiera, así que a tope con la cope. Bueno, que voy al coche, que lo tengo ya aparcado, y luego ya os cuento más cositas, ¿vale? Que como que me da vergüenza que me vean por aquí grabándome. A ver, que ya estoy en casita, que ya fui a comprar el Mercadona, ya os grabé la compra, que probablemente lo habréis visto antes que este vídeo, pero bueno, eso. Que tengo aquí el libro este, que a ver, yo no es que sea tampoco fanática de la vecina rubia, ni mucho menos, pero me llamaba la atención leer este libro, pues no sé, pues lo de sentirse identificada, no sé, me apetecía. Dí que yo tampoco soy de leer muchos libros, pero cuando quiero leer algo, pues oye, se me antoja y punto. La cuenta atrás para el verano, no sé. Ya lo leeré, ya os contaré, ¿vale? Aún sé también lo que os contaba, quiero leer también el que le regalé a mi hermana de Javier del Castillo, bueno, que es, hay varios, creo que ya tiene cuatro o así, y poco a poco iré leyendo, pero bueno, cuando lo acabe ella, ya me pondré yo ahí. Total, que, a ver, yo ya tenía ganas de comprarlo y leerlo, pero es que el otro día justo a una amiga también por Instagram, que lo publicó, y ya dije, vale, pues si ya lo compraba ella, todo lo voy a comprar yo. O sea, porque, no sé, me creó más ansia, o sea, ya tenía ansias, pero al vérselo como que más, así que aquí estoy, con un besito. Bueno, que es una amiga de Donosti, así que, mucho andival. Bueno, total, que eso, chorradita. Ahora, ya le metí aquí la muñequina esta, ¿eh? Para el porteo aquí, divino de la muerte, me diréis que no. Que a ver, esto lo cogí realmente porque, a ver, lo primero que no hace falta tampoco que haya cumpleaños, o que haya algo para regalar algo. Yo a mi niña, cuando a veces beba algo y tal, se lo regalo porque le ametece, que eso es baratito, ¿eh? La muñeca ya la teníamos, ¿eh? Solamente le cogí esto. Pero aparte, como ahora estamos con el tema de hacer pis en el váter, en el colegio, que no se lo haga encima y que lo haga en el orinal, tal y cual, en el orinal, no, perdón, en el váter, pues bueno, en cierto modo, para compensarle y que vea que es algo positivo el que cumpla y lo haga bien, como lo dice la profesora, pues bueno, le cogí esta chorradita. Entonces, cuando vaya ahora a buscarla al cole, voy con ello. No me lo pondré así porque igual van a pensar que yo tengo otro bebé y no. Que muchas me preguntáis, ¿teis interesado de tener otro bebé? Pues ahora mismo de momento, ¿no? Y el día de mañana ya se verá, pero vamos, que no. Total, que el bebé que lo tenga ella. Y entonces voy a ir al palco, a buscarla con esto y ya vais toda contentísima, o sea que genial. ¿Qué más os quería contar? Ah, lo del, lo del este, lo del, lo diré, lo del gimnasio. Que me apunté porque, porque claro, había clases que me interesaban en plan zumba, en plan gap, spinning, bueno, había muchas más, no sé qué, de body, pilates, bueno, de todo, ¿sabes? Entonces así tengo más variedad y no solamente a pilates aquí en el barrio, que al final también creo que va a ser más, rollo más calma. Oye, allí también tengo pilates, pero tengo más cañero, que es lo que a mí me mola. A mí ya sabéis que me mola la marcha, la música, así que pues eso. Y me apunté y a la vez sea mi amiga por el camino, me dijo que también se iría a apuntar, así que nada, igual voy hasta hoy por la tarde, ya veré, pero me apetece, o sea, me apetece empezar. Depende de los horarios que haya que me coincidan porque, porque sí que quiero, lo que también quiero ver es saber si aguanto en plan, por ejemplo, hacer zumba con mascarilla, porque ya sabéis que yo ahí en el pueblo, yo iba a zumba, pero claro, con mascarilla, al final te cansas, te fatigas, pues a ver cómo va el tema, pero bueno, que me apetece, me apetece, porque ya sabéis que yo hacía ejercicio en casa, pero al final no es lo mismo, o sea, ahí a mí me motiva más, me motiva más. Igual el primer día me da la vergüenza por ir sola, pero luego ya, pues mira, vas a lo tuyo y ya está. O sea que, pues nada, ahora me parece a mí que voy a recoger un poco la casa, así en plan rapidito, que realmente está decente, pero bueno, para dejarla a punto, y me pondré a hacer la comida básicamente, que también os digo una cosa, que claro, es que yo antes en los blogs os ponía también la comida que comíamos ese día, pues también para aportar ideas, pero ahora ya no lo hago, porque como tengo el canal de recetas, pues todas las recetas que hago ya las pongo ahí. Con esto quiero decir que sea alguna rezagada, que no os han pegado que tengo otro canal de recetas, aparte de este, de Nere Nerea, tengo otro canal que se llama Nere Recetas Fáciles, ¿vale? Que lo busquéis así en el buscador y os sale, pero aún así os lo voy a dejar aquí en la cajita de información o incluso en el primer comentario, os voy a dejar, pues eso, mi canal para que os suscribáis si queréis, porque yo sé que hay gente aún que me escribe y que no os ha enterado que tengo otro canal de recetas y es ahí donde pongo los menús semanales, las recetitas, de todo, de todo, ¿vale? Que bueno, aquí alguna puede haber en plan, pues eso, más especial o alguna colaboración en plan con la freidora, porque va a haber, pero realmente va a ser casi todo en, casi todas las recetas en el otro canal. Total, que me enrollo. Que bueno eso, que me voy a poner al lío y luego ya, pues os sigo botando cositas, ¿vale? Bueno, que ya se está haciendo la comida ahí, entonces digo, mientras que se hace, voy a aprovechar y os enseño aquí la disfrutabox, ¿eh? ¿Qué os parece? A ver, mira, estas cosas es que las odio, ¿eh? Yo sé que hay gente que utiliza, que utiliza en plan para decoración, pero es que, pues, no, no, no. A ver, bueno, a ver, lo primero que os enseño, esta cervecita, que ni la conocía, el águila, no sé ni de dónde será. Ah, bueno, pone como que es de lo mismo que de Heindeken, pero mira, ni me sonaba. Bueno, pues una cervecita. ¡Oh! Madalenas. Pues nada, un vicio, la tentación en casa, que os voy a contar. No digo que esté malo, ¿eh? Digo que si lo tengo en casa, lo como. ¡Uy, qué rico esto! Mira, mini crackers horneados al 50% integral. ¡Ole, pues esto está súper bien, ¿eh? Mirad así, muy bien. A ver esto. Ah, tomate Orlando. Uy, tomate Orlando con pimiento asado y cebolla. Y aceite de oliva virgen esta. Ya hacen la versión mejor de cada cosa, ¿eh? Una pasada, muy bien. ¡Epa! Explosión, vermut de Jerez. ¡Oh! Aceitura manzanilla. O sea, para echar aquí al vermut de los fines de semana. Bueno, aquí la verdad que mucho vermut no bebemos, pero bueno, igual apetece alguno. ¡Ay, mira! Por aquí, vital, limón y chinoto. ¿Qué es chinoto? Chinoto. No sé. Ingredientes, agua, extracto de frutas, zumo de limón. Bueno. Sí, porque está rico. Porque a mí como el limón me mola. Por cierto, que me pongo aquí a contaros sobre la disfruta voz y no os he explicado nada. Soy un desastre, pero es así. Que la disfruta voz, ya sabéis que yo os voy a dejar el link y todo aquí abajo en la cajita de información, ¿vale? Aún así os voy a dejar aquí un descuento. Por si queréis la cajita, pues la primera cajita os saldría tan solo a 9,99. Entonces, pues mirad, todas estas cositas tan solo por 9,99 cuando en realidad este mes está valorada la caja en 67,08 euros. Y solamente pagáis, pues eso, 10 euritos. Realmente tenéis mogollón de cositas que yo pienso, por lo menos yo, que si no fuera de esta manera yo no probaría cosas. Y claro, al final dices, pues mirad, por un precio así asequible. Pruebas muchas cosas, algunas muy interesantes y demás. Y luego, pues bienvenido sea. Y luego también también caprichos como este, que dices, pues bueno, para algún sábado viendo pelis en Netflix, mirad mal, ¿no? Y aquí, surtido de la huerta. Ah, en plan, paté de naranja, paté de higos y paté de cereza. ¡Uh! ¡Uh! A mí esto no. A mí esto no. ¡Oh, Dios mío! Un suavizante. De frutos rojos y exóticos. ¡Uh! A mí esto... Huele como la típica colonia esta de... Iberroche se llamaba. No me acuerdo cómo se llamaba. Que vendían colonia tipo de frutos rojos, de coco, de no sé qué. Que ojo, yo de aquí ya lo utilizaba, ¿eh? Pero yo ahora me... Estos olores son muy empalagosos. Voy a probar en la ropa. Por si acaso en la ropa, pues no huele tan así. Pero a mí ya sabéis que colores... O sea, colores no... Olores pastelosos no me nomen. A ver esto. Esto es como cuando ves un regalo. ¡Qué ansia! ¿Qué será? ¿Qué será? Uy, espera. Voy a leer aquí a ver qué es esto. Ah, es una crema corporal de manteca de karité y rosa de Marruecos. ¡Olé! Tiene un importe de 39 euros esto. ¡Wow! Pues ves lo que os digo. Ya solamente por esto ya compensa pagar los 10 euros de la caja. Pero claro, yo es que si no fuera así, no me podría permitir esto. Una crema de 40 euros. ¡Ojito! A ver... ¡Uy, qué bien huele! Huele a rosas. ¡Madre mía! Bueno, pues ahora hay que probarlo. ¡Oiga! Más cositas. A ver... Ah, mira, aquí otra de estas. Crackers horneadas también, 50% integral y con semillas. De cirasol y 6 segundos. ¡Wow! Esto tiene que estar que te cagas. A mí es que así las semillas esas de aquí me chiflan. Y luego aquí la última bolsita. Palitos rústicos. ¡Wow! ¡Qué pintaza! Pues nada, del mismo estilo, pero así en plan... Más blanquitos. Tintaza, ¿eh? A mí esto sí con queso. ¡Oh! El queso se tostado añejo del Mercadona, que está espectacular. ¡Oh! Oye, que en esta caja hay muchas mierditas, ¿eh? Que luego hay muchos antojos en casa. Esto no puede ser. Esto, pues cereales tipo de quelos con chocolate por dentro. ¡Oh! ¡Madre mía! Pintaza, ¿eh? Pintaza. Y luego este... ¡Madre mía! Chocolate relleno de los tositos de galleta. De las... De la tosta rica. O sea, el chocolate relleno de la galleta de tosta rica. ¡Madre mía! A mí es que me odiaréis muchas, pero yo nunca he sido fan. De la galleta de tosta rica. De hecho, a mí sí como chocolate. Es el chocolate. Acaba de pasar una mosca por el objetivo. O sea, qué fuerte. Es que están peleonas. Están asquerosas. Como fuera de frío y dentro de calor están... ¡Oh! No puedo. Ahora voy a ir con el Lucky White matándolas. Total, que yo sí como chocolate. Lo como en plan... Mmm... Sin nada. Porque a mí esas cositas ya, que si de galleta y no sé qué... Bueno... O sea, un poco. Pero no... Tal vez no es mejor. Así no tengo antojo. Y mira, la hermelada de arándano. Esto a mi niña fijo que le encanta, ¿eh? El arándano ya sabéis que le chifla. Bueno, a mí también, ¿eh? Pero ella lo devora. Y ya está. Ya no hay nada más. Oye. Bueno, ha venido completita, ¿eh? La caja esta vez. Que... Ya sabéis que... Nada, creo que la semana pasada sortee una Disfrutabox. Así que esta semana, de momento, no la voy a sortear. Porque hay más sorteos de por medio. Ya sabéis. Que si freidoras. Que si aspiradores. Entonces, de momento, vamos a parar con la Disfrutabox. Pero para cuando yo tenga que sortearos ninguna aspiradora, os sortearé otra Disfrutabox que la tengo ahí preparada para vosotras. Y sé que os mola mucho. Así que nada. Ha sido un vídeo, en plan, un poco sencillo. Rapidito. Y ya está. Pero bueno, cuando no hay nada que hacer. Y aquí un rato de charleta, pues tampoco viene mal, ¿no? A ver, que tampoco se os ha contado nada emocionante. Pero bueno, es un día normal y... Y ya está. Nada, quería recoger todo esto. Que ahora estoy aquí inundada de cosas. Es que no me podéis ver, eh. Pero aquí. Mirad, eh. Total. Que eso. Bueno, bien. Que espero que os haya gustado el vídeo de hoy. Si es así, porfa. Darle un like. Y mucho amor del bueno. Darle un like. Porque nunca os lo pido. Pero ayuda mucho. Para que YouTube, de esa manera, pues entienda que el vídeo puede llamar la atención. Y se lo enseña a más gente. Porque si no, pues... Se queda en nada. Pero bueno, no pasa nada. ¿Ves? Es que yo nunca os lo pido porque no me mola. Pero bueno. Nada, que haced lo que queráis. Si os gusta bien y si no, pues también. Que me escribáis algo en los comentarios. Algo bonito. Algo de amor del bueno. A ver. A ver quién me escribe algo bonito. Ponerme mi corazón morado. Y luego al lado pones algo bonito. Yo qué sé. Me acuerdo yo cuando mi profesor... Ay, lo que os voy a contar ahora. O sea, de verdad. Mi profesor de gimnasia del instituto, que era un vacilón, siempre decía... ¿Os digo algo con amor? Y nosotras ven así y nos decía amorfa. Y digo, claro, no, no. La palabra amor la tiene. Bueno, en fin, que soy muy mala yo contando chistes, eh. Que alguna vez en algún directo de estos me habéis dicho... Cuenta un chiste. Es que yo soy muy mala. Mira, muy mala porque yo no recuerdo ni el chiste bien para contarlo. Luego que no tengo tampoco seito yo de contar chistes. Aunque luego a mí me encanta que me lo cuenten. Pero yo luego soy un desastre. O sea, que a mí mejor contármelos, no contarlo yo. Qué tonta estoy. Bueno, en fin. Que me lío. Que... Es que está la mosca en la pantalla del móvil. De verdad, no la podéis ver. Pero es que en cualquier momento pasa por ahí, por el objetivo otra vez. ¡Hala! Total. Que eso. Que espero que os haya gustado. Que espero que estéis todas y todos bien. Que os quiero mucho. Un besazo muy grande y hasta el siguiente vídeo. ¡Chao!